Hola a todos, a los fanáticos de CRU y a todos los fanáticos de los eSports en general. Este mensaje es importante para toda la comunidad, no importa la camiseta, como siempre lo dije. Seguro ya escucharon rumores, por eso decidí este video para aclarar un par de cositas. Son emociones muy raras, por un lado CRU cumple un año y eso obviamente me pone muy feliz, pero con cada año que pasa las cosas se ponen más desafiantes y hoy me toca dar una noticia importante. Me acuerdo cuando empezó todo. No sabíamos bien qué iba a pasar, pero tampoco imaginábamos que iba a pasar de todo. ¿Qué pasó, pa? Bienvenido. Banco fuerte. Empezamos con muchas ganas y muchos equipos, como FIFA, Valorant. Creo que es de los más grandes que ha hecho LATAM, eh. Valorant Femenino, Vivo Legend, Roque Lee y siempre se vienen más. Gracias a nuestros sponsors pusimos todo lo que había que poner, ladrillo por ladrillo, camiseta por camiseta, eventos con amigos de la casa, evento tras evento, tras evento y tras evento. Abrimos un club dedicado a los que viven esta pasión, como todos nosotros. Un club donde siempre hay una excusa para juntarse, con esos amigos que quedan para toda la vida. Es una joda que te hicimos con todos los muchachos del club. Los amigos del club. En contenido siempre subimos la bala. Y ni hablar, en Valorant. Abrimos una sede en otra región y contagiamos esta pasión a más nacionalidades. A todos los que nos acompañaron en este camino hasta hoy, gracias. Sin ustedes esto no existiría. Uf, qué locura, ¿no? Estos tres años de lo que se vivió en CRU. Terrible. Pero bueno, más terrible es lo que tengo que contarles, como les dije, que era algo importante. Hasta acá llegué, así que tengo que decirles que ya no soy dueño de CRU. Voy a tomar agua. ¿Por qué no soy dueño de CRU? Porque ahora somos dos. Ahora somos dos. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué pasa, gente? Se la creyeron como loco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se la creyeron un poquito? Me escribieron gente de todos lados. Hasta yo ya me la creí que me iba de CRU. Imagínense. Buena noticia, ¿no, gente? ¿Qué les parece esta noticia? Que Lionel Messi sea parte de CRU, uno de los dueños de CRU. Así que la verdad que, bueno, esto sigue creciendo y la verdad que estamos muy contentos. Él está contento, muy metido. Así que esto comenzó hace bastante. Él siempre me preguntó, siempre me preguntó de CRU, cómo iba el equipo y todo. Y bueno, un día se dio y ahí está para apoyar a CRU. Le mostré el video hoy temprano a la mañana y estaba muy bueno. Así que se cagá de risa. La verdad que una sorpresa para ustedes, ¿no? Imagino. Pero bueno, estamos muy contentos. Y se vienen muchas cosas ahora en CRU, ¿eh? Se vienen demasiadas cosas. También tenemos gente mañana. A partir de mañana van a ver carteles. Varios lugares de Buenos Aires. Esta placa. Todos los que vean ese cartel y mandan foto a CRU, tienen posibilidades de que se ganen algo muy picante. Pero no sé si lo puedo mostrar. Qué sé yo, no sé. Bueno, van a sortear algo. Nada, Leo, bueno, está allá en Miami. Así que está tranquilo, hay que dejarlo tranquilo. Bueno, después tenemos gente que quieren que les muestre. La semana que viene sale el shop. Si empezamos por partes. Y hay una remera. Hay una remera que a mí me gusta demasiado. Pero quiero saber si a ustedes les gusta. Si les gusta, se empieza a fabricar desde ya. Pero eso lo voy a mostrar después. Vamos a hacerle firmar. Ya tenemos. Ojo, ¿eh? ¿Quién quiere esta camiseta? ¿Quién quiere esta camiseta? Tenemos las gorritas. Dos gorritas. Bueno, ya sabemos. La negra. La rosa. ¿Le gusta la rosa? Me gusta a mí, ¿eh? No está mal, ¿eh? Bueno, un llaverito. Un bolsito de cruz, ya está. Y esto, para los que juegan muy bien al Valorant como yo. Esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Para el mouse. Y la remera esta. ¿Qué opinan ustedes? Hay muchos que acá en el staff de cruz les gusta. Algunos no, algunos sí. A mí me gusta. ¿Ustedes qué opinan? Esta. A mí me gusta. Es esa onda. Remeras grande. Me gusta. Es una onda rapero. Una onda rap. Bueno, se vienen cosas muy buenas. Todavía no tenemos anunciado. No sé si lo puedo decir. Pero, bueno, qué sé yo. No sé si... Porque a mí se me cae... En realidad las ideas son mías. No sé si quieren que las cuente. Obviamente la estamos planeando. Pero tengo ganas y ya lo estamos armando. Voy a hacer una academia de Counter Strike. Me chupo un huevo si no tenía que decirlo. Bueno, vamos a hacer una academia de Counter Strike. Y vamos a hacer que esa academia juegue los mejores acá en toda Argentina. Y los mejores jugadores de Counter Strike se van a quedar en cruz. Le vamos a coachear. Le vamos a poner todas las herramientas para que sigan creciendo, etc. Y de a partir de ahí se hace otro torneo. Y vamos a hacer así todo el tiempo torneo. Y que le juegue uno contra el otro. A ver si se la bancan y son buenos de verdad. Y el que son buenos de verdad se queda todo el año con cruz. Acá es directamente... Yo le quiero dar... Es academia. Lo que vamos a hacer es tratar de sacar jugadores buenos de Argentina de Counter Strike. Así que pónganse a tirar tiro al Counter Strike. Y bueno, prepárense. El año que viene se viene picante. ¿Ok? Bueno, gente. Abrazo grande. Espero que les haya gustado. Disfruten de... Y denle la bienvenida a Lionel Andrés Messi. A CruySport. Que, bueno, estará del otro lado. Pero apoyando a Cruy y al gaming. Que quién iba a decir, ¿no? Que esto iba a seguir creciendo. Así que... Abrazo grande, gente. Saludos a todos. Chao. Chao.